Romina, ¿estás conectada? Le toca la palabra a la diputada Romina del Pla. Sí, por supuesto, muchas gracias, presidente de la comisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Bueno, quería hacer el foco en dos temas, en realidad están ligados. El primero, bueno, comentarle que a fin de año pasado hemos hecho una audiencia pública en el Congreso, organizada junto a los jóvenes científicos precarizados, preocupados por la situación de los becarios, de los investigadores en formación, a partir de esa audiencia se ha elaborado, bueno, dado forma de un proyecto de ley a una suerte de estatuto laboral para contemplar justamente la situación laboral de este sector que en muchos casos no está reconocido con derechos plenos como trabajadores, y en ese sentido nos interesaba, bueno, acercarle este proyecto por un lado, pero por otro, en las preguntas que le hemos enviado, voy a focalizar dos o tres que me parecen fundamentales, estamos poniendo el eje en la preocupación de que justamente temas que preexisten durante la pandemia se agravan, y en ese sentido, bueno, la primera cuestión está alrededor de la recomposición salarial para este sector de becarios y de investigadores en formación, en ese sentido había una preocupación por el cronograma de pagos que no estaba precisado, y también la recomposición que se había planteado, había una preocupación de los trabajadores administrativos que están haciendo teletrabajo y a los que se les había planteado que no se les iban a abonar las horas extras, y esto, bueno, era un tema de mucha preocupación porque a la vez se está desarrollando, bueno, una tarea compleja a la distancia y había denuncias de algunas situaciones de intimidaciones sobre si se cumplía o no se cumplía con el trabajo, y otra cuestión que surge entre las inquietudes tiene que ver con qué va a pasar con las becas, por ejemplo, había algunas de las becas de trabajo e investigación que se prorrogaron dos meses, sin embargo, la situación de la pandemia, todo indica que se está extendiendo, si eso va a tener una nueva extensión, otro tema tiene que ver con la situación de las trabajadoras becarias que, estando embarazadas, estaban concluyendo su periodo de beca durante esta fase de la maternidad y de la pandemia, entonces se iba a extender, se iba a tomar esas trabajadoras en cuenta, esas becarias, para extender esta situación, y por otro lado, un tema que era muy llamativo, que es que a los nuevos becarios que tienen que hacer el ingreso a la carrera, se les estaba planteando que para efectivizar la posibilidad del cobro de la beca extraordinaria, se planteaba que tenían que hacer tramitación presentando documentación en papel, lo cual suena contradictorio para un momento donde se está tratando de evitar la circulación y a la vez se está tratando de facilitar muchos trámites online, en ese sentido se estaba tomando en cuenta esto. Por último, hay una preocupación sobre el tema de los montos y el pago de los montos para la ejecución de los proyectos que vienen históricamente con una situación de demora en que se vayan ejecutando, pero hay una preocupación especial en este cuadro de la pandemia por la dificultad de mantener muchos de los proyectos en funcionamiento y en desarrollo, y en ese sentido la necesidad de que esto se agilice. Por otro lado, hay una consulta sobre si se van a adecuar el cronograma de trabajo que se estaba planteando de conjunto en función de que muchas situaciones nos están pudiendo llevar adelante en función de la situación de la cuarentena, y por último, frente a la situación de que justamente muchos de estos trabajadores becarios del organismo, estoy terminando con esto, muchos de los trabajadores becarios del organismo tienen dificultades con el acceso a la obra social, si se iba a permitir durante este periodo que puedan incluir a su grupo familiar dentro de la obra social. Muchísimas gracias. Gracias, Romina.